Esto es un lío, ¿eh? Esto es un lío. Aquí esperará que gire. Siempre os dejará en un sitio bueno. Y bueno. ¡Hala! Aquí llegas. Y aquí más espirros. Y hay que romper esa barrera, entonces hay que cogerla al elefante ese raro que le llamo yo. Ah, gordacos. Ahora venga, cojo al gordaco y les hago así. Y así. Y mato a los esbirros. Y me va a tener que salir un elefante de esos, creo. O no, no. O sí. Creo que sí. Vale, estos los mato porque me viene mucho mejor este. Ahí. Bueno, vamos para allá. Seguimos, seguimos. Vale, bien. Lo sabía. Pero, ¿qué hace? Cojones, tío Por un golpe, tío Por un golpe A ver Jotter, paréis Macho Más mojo de este Y hala Y hala Aquí llegas Crash, es como me temía Cortés y Uca-Uca están robando el mojo del templo Esto tiene que estar relacionado con los extraños mutantes con los que hemos luchado Claro, claro Dice rápido, pero joder Que tío, este va muy lento Bueno, con este llevo ya 13 minutitos Bueno, episodios serán muchos seguramente Esto también Y otra vida Bien Aquí hay que subir a estos que se van para allá Nooo Va, para afuera Bien Bien Bien, este baja Y Bueno, las cagadas las hago en todos los juegos Así que igual me da Porque ahora unas cuantas veces Tampoco me va a pasar nada Bueno, y ahora ya aquí termino O sea, esto Lo siento Lo siento, mojo Te tengo que dejar ahí Y bueno Ya estás Ya estamos Me da igual que esté en bronceo en su madre También sirve para mejoras el esto El mojo O sea, tú vas cogiendo Y contra Contra más Más mejoras Más vida Más A ver, aquí Aquí hay Si os fijáis Hay muchas puertas Vale Tengo que ir por la primera que me ponen Que es esta La primera que se Que se bajan las escaleras Tengo que ir por una de ellas Vale Pues ahora es roja Yo la verdad Al azul Nunca voy Porque es la del mojo Entonces no voy Es la prueba esa del mojo Bueno, ya aquí utilizas Alucauca como Como Skacer ahí En este no Porque este es más Si os fijáis Esto es un liaco Impresionante Pero Hombre, si tuvieras que elegir caminos Esto es un liaco Pero Como la cosa es que Eliges el que quieres Y bueno Tenéis que hacer una cosa Que es Cuando salgan los tíos Esos que Que lanzan de lejos Esos que Se ponen en modo En modo En modo Carlos Duty Que le llamo yo El de las dianas Bueno, antes Antes cena Yo voy a hacer esto Ya que se puede Sabes No, tenéis que hacer esto Vale Tenéis que darle a este Bueno, esto es para hacerlo Rápido Esto es para que os aparezcan Los tíos que lanzan A las dianas Me voy a hacer esto Para que os aparezcan Me voy a hacer esto Me voy a hacer esto Como en otros juegos Mejor bajo la música que si no, macho Pero hay una cosa A ver Un cachis en la mar Va, va, va Me piro Y también lleva En algún momento también se alarga el Lo de la vida, vale Entonces O sea, no es esa barra pequeña Lo único que puedes tener Aquí utilizas el A cacharrar este No voy a coger todo Pero tenéis que coger todo A lo mejor no cojo todo No creo Hay unas plumas que te hacen ir más rápido Así que, bueno Esto Son como un turbo, la verdad Ah, pues mira He cogido todo Y ahora hay que ir al de enfrente Y bueno Mejor la música en los juegos Porque es como si Es que rayan un montonazo Hay así no Karate en el skate Y bueno Va, vengo Y voy por aquí Me dejo muchas pero me da igual No me apetecía Bueno, tampoco me apetecía cogerla si tampoco podía Y bueno, aquí ya esto Y bueno Ya vas aquí Y a la tercera ya Dibujos ¿Y por qué digo a la tercera ya? Porque en la tercera Bueno Ya vas a encontrar a Cortex Y toda esa mierda Así que Y bueno, aquí está el bicho El primero de los bichos Que es de los que más me cuesta matar Pero que yo lo que pienso es ¿Cómo lo ha creado tan rápido Cortex? ¿Cómo? Y como he llegado yo tan rápido hasta ahí Pero bueno Hola Robot El primero Y ya está Y ya está Gracias.